¿Cómo es la cosa? Que Clara Inés me dijo que yo no soy su tío, que soy su papá. Eso dijo. Y lo más asombroso es que me habló sin gaguear, normal, como tú y yo. Caramba. Y dijo algo más. ¿Qué cosa dijo? Que Cirilo fue quien le dijo que yo era su padre, pero que tenemos que tener cuidado, que nadie debe saber que ella es mi hija. Porque si se enteran de la verdad, nos matarían a los dos.